Parece que no saben dónde estamos. Dejemos que sigan así. De acuerdo, vamos a presionar. Movaos. Esperad, ahí dijías en el puente de más adelante. Apartaos del foco. Vamos a avanzar, pero seguid agachados. Vamos a avanzar. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos hicido un corto. Recibid o bajando. Bravo 6, os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción. Será mejor que os mováis. Recibid o martillo de guerra. Nos movemos ahora, corto. Venga, vámonos.